Un cariño como tú, un cariño como tú, es lo que yo necesitaba Un cariño como tú, un cariño como tú, lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú, es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú, un cariño como tú, hoy de alegría me desveló Eres una coqueta, sabes de tu hermosura, sabes si te fascina darle vuelo a mi locura Dicen que estás jugando y yo me he preguntado ¿Quién diablos te ha dicho que jugar es un pecado? Un cariño como tú, un cariño como tú, es lo que yo necesitaba Un cariño como tú, un cariño como tú, lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú, es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú, un cariño como tú, hoy de alegría me desveló Un cariño como tú, un cariño como tú, es lo que yo necesitaba Un cariño como tú, un cariño como tú, lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú, es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú, un cariño como tú, hoy de alegría me desveló Un cariño como tú, un cariño como tú, lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú, lo que a mi vida le faltaba